Y la banda Alcus de Iquique Chile, músicos, maestros, jóvenes. ¿Cómo es? ¿No es muy maya? Ay, ay, aprendió. Les vaya haciendo el pasito uno. Y ustedes también, también se las dos. Haciendo hombritos. ¡Vamos! Este es el aplauso de energía. Menos que no va a dar. Les pague los aplausos. Porque vamos a recibir la siguiente panamidad. ¡Chari! ¡Vamos adelante! Un fuerte aplauso para vos, Camorales. Camorales, reales, brillantes. Ahí está el bloque de niños. Con toda una inclusión. ¿Cómo se llama? ¿No me da el nombre, por favor? ¿Cómo te llamas? Por supuesto. ¡Punto de energía y el aplauso! Ahí se nos vamos a dar. ¡Punto de energía y el aplauso al club y al fan. ¡Las Machonas! ¡Vamos! ¡Y los Ellos. ¡Vamos, Ellos! ¡Y las Ellos y Ellos! ¡Juntos! ¡Ay, ay, ay! ¡Lóquen así! Lo que de machon. ¡Déngeles! ¡Claro! ¡Nermosas como siempre! ¡Vamos, Juan Esteban! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Carolina! ¡Guía Capolara! ¡Y el saludo de la casa! ¡Rugales! ¡Gilantes! 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 ¡Energía, juventud, alegría, identidad! ¡Esta es nuestra juventud aviteña! ¡Jóvenes, profesionales, estudiantes! ¡Gilantes! ¡Y las filiales, Cherry! ¡Por supuesto, las filiales que se vienen a acompañar en la agrupación! ¡Villandra de Paraíso! ¡Calama, Antofagasta, Santiago! ¡Todos bienvenidos! ¡Señoritas! ¡Jóvenes! ¡Cuántos brillantes! ¡Fuerza brillante! ¡Fuerza brillante! ¡Fuerza brillante! ¡Fuerza brillante! ¡Fuerza brillante! El presso de los Sleales del 2018 diseñado por un pederilil dentro de la educación que se monta por hacer un español Saludamos al año 2018, Paula Rodríguez, estudiante. En la carrera de Educación Parularia, vamos, Paula Rodríguez. La de Iniesta de Nuestra Región. La carrera de Nuestros Cumpres. La juventud, la energía, la fuerza. Esta danza que vigen a Flaimara, que nacen los yungas. Vamos. ¡Vamos Andrés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y el aplauso al público! ¡Que suene fuerte! Tenemos el mejor carnaval de Chile y el mejor público de Chile. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, señorita! ¡Suscríbete! 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 ¡Aú! ¡Vamos a ver el video, no para aquí! ¡Veciente! ¡Esto! ¡Este! ¡Este! ¡No jude! ¡No jude! ¡Este! ¡Ahí están las machonas! Demostrando que también tienen la misma fuerza y energía que los grandes Bailando en el bloque de hombres, en la trompa de hombres ¡Baila! 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 ¡Aquí estás! ¡Clearme! ¡ible! ¡efe! Ahí está este paso de pareja. Y así comenzaron. Y el aplauso al público. ¡Bienvenido a la viñacha de Capodález! Este pasito sensual que está bien. Viene muy bien en control. Muy bien, vamos Francisco. ¡Pinche! 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 ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Un aplauso! ¡Así es! ¡Vamos despejando! ¡Muchas chicas! ¡Ellos también traen obviamente los fraternos!